Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a un video más. Aquí de la tía Rosa. También bienvenidos a la cocina. Ahora estamos aquí preparando unas tortillas de harina para almorzar. Por ahí está una amiga que quería preparar unas tortillas de harina. Miren, lo prometido es deuda y aquí estamos. Vamos a comernos unas ricas tortillas. Aquí vamos a preparar un chilito de mocajete. Ya por aquí están los jitomates asándose. Ya están también los frijoles listos. Y aquí mi hermana Rufina me trajo mi ollita de... Por aquí tenemos también a Santiago. Aquí ya está. Él nos va a poder decir cómo están las tortillas aquí. Vamos a hacerle unas preguntas, pero todavía no. A ver, ¿cómo están las tortillas? Buenísima. Ya ven. Rufina me trajo mi ollita de atole. Entonces, vamos a acompañar las tortillas de harina con su chudito de mocajete. Con un quesito también. No, esto se va a prender. Miren. Por aquí así tengo un quesito. Que mi hermana Mónica, allá de Laguna Prieta, mi cuñada Angélica, me trajeron unos quesos. Los vamos a aprovechar. Entonces, aquí estamos preparando unas tortillas. ¿No creen que me salen así tan bien o no? Bueno, hacemos todo lo posible para que nos salgan de lo mejor. Muy sabrosas las tortillas. Aquí nosotros de la familia, yo creo que son contadas las que no... Sí saben, pero como que no se animan. Se fresean. Ándale, como dicen los jóvenes de ahora, se fresean. Magali, la verdad que nunca, nunca le he preguntado, sí, a qué tal se avientan las de harina. Nadie las ha enseñado, nadie. Pero, pues sí, si no nos gusta, no queremos por alguna cosa, pues no. Nosotros aquí lo poquito, lo que sabemos aquí con las demás, gracias a mi madre, ella, cuando estábamos todos más chicos, torteaba mucho de harina. Pero no crean que así como este, no. Ella de un bulto grande, en una torteada le bajaba como la mitad. Era como lo de una mesa. Recuerdo muy bien que cuando nos íbamos a ir a sembrar, ya cuando nosotros nos levantábamos, ya ella y mi papá ya estaban haciendo tortillas, porque mi papá también le ayudaba mucho. Y pues de ahí, ya que nos metíamos a la cocina, todos nos teníamos ahí. Y ándenle, y rápido, y pues gracias a ella, y que nosotros también pusimos, pues, desempeño en aprender. Jamás nos van a salir igual a ella, pero miren, ya para un ancojo ya, ya lo hacemos, ¿verdad? Este, por aquí me comenta la Juliette que hay unos saludos. A ver, ahorita que esté lista para, ahí para que se los mande. Yo quiero mandar unos saludos aquí para, para mis suscriptoras que tengo aquí en la calle privada. Por aquí arriba está una amiga que se, que tiene su puesto ahí de raspado, ya que ahorita está demasiado caliente. Muy sabrosos. Ahí les mando un saludo a, a Cindy, a Patricia, a Ana, a Marina. Ahorita en un ratito más vamos a estar por allá a comer, a comernos unos deliciosos raspados. Por aquí Juliette va a decir unos saludos que tiene. Este, María Alejo, saludos hasta Azúcar a la orina. ¡Adiós! ¿Qué pasó? A ver, por ahí Juliette va a continuar con los saludos. Está un poco nerviosa y pues yo la comprendo, ya ven a mí lo que me gustó. Y sigo todavía, ¿verdad? Pero vamos a escuchar a Juliette que ahí va a decir los saluditos. Hola, muy buenos días. Saludos para María Alejo, saludos hasta Azúcar, Carolina. María Ortiz, saludos. Yoleth Lemus de Santa Clara, Manuelidad Perla, saludos. Familia María Maciel de California, saludos. Saludos también a Yareli Mesa, que se encuentra en Santa Clara. Un saludo muy cordial para toda esa gente de Santa Clara, que nos brindan su apoyo. Para toda esa gente hermosa que nos está apoyando. Muchas gracias. Ya las tortillas pues ya, ya estuvieron. Ahora vamos a preparar el delicioso chile de morcajete. No podía faltar aquí en la mesa, ¿verdad? No lo hago muy picoso porque no les gusta picoso. Bueno, de hecho, ni picoso ni sin picar. Creo que nada más por ahí. Jenny y yo somos las que nos arriesgamos ahí a comer soquito. Porque el cine a mí me gusta muy picoso, entonces vamos a prepararlo. ¿Dónde quedó la sal? Sal, 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 sal. Se me esconde. Y pues sí, ya le comenté a Jenny ahí que hay personas que quieren que ella mande saludos. Dice que sí. Que un día de estos. ¿Verdad, Jenny? Dice que sí. Ella no le gusta hablar, pero sí le gusta salir en todos los videos, ahí dando vueltas. Pues sí, miren. Amigas, aquí estamos. Como les decía, a mí me gusta mucho preparar tortillas, hacer tortillas de harina. No me salen muy bien, pero yo le hago la lucha. Hay días que me sale la masa muy bien, hay días que no. Eso, eso está en, desde que la, cuando la va a preparar uno, hay que tenerle tanteo, más que todo al royal. Sal no, sal pues ahora sí que como dicen, al gusto. Pero el royal sí, al royal sí le pone uno mucho, pues no. También si le pone uno muy poquito, pues ahí salen. A veces salen como buñuelos, ahí hasta truenan, pero la lucha le hacemos. La lucha le hacemos, y pues sí. Ahorita vamos a, nos vamos a dar prisa para ir a los raspados, ahí. Vamos a ir ahí al puesto. Pues un saludo ahí para todos. Gracias por sus hermosos comentarios. De, de, del, del cumpleaños de mi papá. Muchas gracias. Bendiciones ahí para todos. Les mando un saludo. Ahí a todos, donde estén. Bendiciones. A, por allá las personas que andan trabajando. Bendiciones que Dios, gracias a Dios, que Dios les da esa oportunidad, esa bendición tan grande de, pues de, de trabajar, de, yo creo que todos en esta vida tenemos una meta. Pero antes que nada, hay que, es muy importante darle las gracias a Dios. Por nuestros logros. Vamos entrando a la laguna. Prieta. Prieta. La laguna Prieta. Veremos hasta a visitar a una tía que cumpleaños hoy. No sabe que venemos. Le vamos a caer de sorpresa. Este, le llevamos comida. Ya, ya toda hecha y todo. Y todo. Y todo. Y todo la hicimos. ¿Cómo que te hace? Y este. Y pues le vamos a caer de sorpresa. Porque por como hoy es su cumpleaños, me pongo nerviosa. Disculpen si vuelvo a repetir la misma palabra, pero yo no soy la tía Rosa. Vamos todos empolvados ya porque, miren aquí vemos la comida. Bien y bien calientita. Ahí se metió un carro. ¿Ve? ¿Cómo? ¿Cómo se había metido una culebra? Aquí es la primera casa. Esta es la primera casa. Bueno, eso pensamos. Miren, ahí anda una máquina. Mira pues. ¿Qué regal? Sí. Ya yo le llevo a la camisa café. Sí. Y verde. Sí, así reciben a la visita. ¿Cómo no es? ¿Ya? 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 Háganla, ¿qué tal? ¿Los verdes? ¿Qué tal? ¿Los ojos? ¿Por qué mucha tierra? Tierra. Tierra. Mira, mira... ¿Vamos a cantar el mañana? Sí. ¿No lo ha quedado? Mira, mira. ¿Cuándo entra? ¿Eh? ¿Qué es el jugo? ¿Una qué? ¿Un carro? ¿Qué pasaba? Una maquinilla. ¿Una máquina? Una maquinilla. Una maquinilla. ¿Qué? Aquí vive una prima. De nosotros. Es hija de la que vamos a ir a su cumpleaños, de mi tía Mónica. Miren. Aquí es la secundaria. 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 Dicen uno hacia el Chibaratra. ¿Está para aquí? Sí. Aquí hasta la primera es donde no hay almorzar. Hay que sacarle la nota y leen como va a ver como de borrar a mano. ¿Vaya está el Chibaratra? Así va a ir. Una Chibaratra. Sí, así me siento cómoda. Aquí puede estar por aquí en torno. Y ahí está una... Yemería. ¿Estás jalando mi pelo? ¿Y esto? Aquí está una neviería. ¿Cómo va a estar? ¿No va a estar en torno? ¿No va a estar en torno? Es que casi no hablamos piqui español. ¿Puero piqui? Ahí está la escuela. Ahí está la escuela. Aquí está la iglesia. Miren nomás. ¿Sabe con esto de Navidad? ¿Y ahí está? ¿Esto de Navidad cuando no fuera Navidad? ¿De Navidad? Esta de aquí vive también una prima de nosotras que se llama Tania. Allá va mi tío José. Solamente esperemos que ojalá y no le diga... ¡Miren qué bonito! Ojalá y no le diga a mi tía Mónica que vamos porque es de sorpresa. Queremos que hay de sorpresa. Y como pues ojalá y mi tío José no le diga nada porque si no pues no. No va a funcionar. ¿Y hasta luego? Pues si la tuvieran mirando. No. Miren quién está ahí. ¿No te apagas? ¿Te apagas? No. No. ¿No? No. No está en el sitio. ¡Ah! No está bien grabándole. Apagada la. ¿No la pierde de vista? Ay, perdón. No es cierto. Miren qué bonito está para acá. Uy, paja. Perdón por si se mueve la cámara mucho, pero es que hay mucha piedra. No, es que hay mucha piedra. Y pues se mueve. Miren, pura piedra. Miren, pura piedra. Wow. Allí decían que era la casa de mi madrina Rufina. Siempre ir en la casa de mi madrina Rufina. Ir en la casa. Sí, ya. Vamos a empezar otro video. Ahí también va la reportera de cierre. Saluda a Juliet. Hola. Saluden todos. Hola. Yo creo que esta parejita no nos dejan en la novia y el novio porque no quiere salir. Ay, no. Yo les digo que tengo una casa de igual porque la manda. Allá está la casa de mi tío José. Sí, 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 sí. Tú grita de ahí. ¡Miren qué hermosa casa está! Y aquí está el parque. Ahí está el parque. Imagina que ahorita está bien fresco. ¿Ven que vuelte a casa? No, ahorita. Aquí vive una niñada, el tía Eva también. Aquí vive también un hijo de... Aquí vive mi tía Eva. Y acá vive un hijo de... No, hace mucha calor. Miren. Ya pasamos a cantar, ¿no? Sí, le cansamos a la mañana. Ya teníamos la cámara preparada. Sáquenme en gallas. Cherry, córtalo y ahorita lo voy a pedir. No, ya, porque luego... No, ahorita lo voy a pedir. Luego ya no vamos a poder. Pues, miren, ya llegamos a la casa de... ¿Ya le tratamos de acá? ¿Cómo están? Aquí es un parque de... ¿Tú Andrés? No, no. ¿Tienes más padeerte? ¿Más? No. No tengo que hacer la background. Voy a la cantón. Bien. ¿Qué hay, mamá? ¿Ale exijo? ¿Dónde está? No está. No está. ¿Dónde está? Tiene cerrado. Ah, ahí era el monte metido. ¿Dónde está el carro? Pero no sale. Ahí está el carro de Gerardo, mira nomás. Ahí está el carro de Gerardo, mira nomás. No sale. Ahí está el carro de Gerardo. Tú ya ve bajando el chile. Ah, sí, de nada. No, nadie va a bajar. No, nadie va a bajar. A ver cómo ve a tu macho para que te entres. Hay que bajarlo ya. Mamá. Estas son las mañanitas que cantamos. Hoy por ser su cumpleaños se los cantamos aquí. Despierta, mola, despierta. Despierta, mola, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos canta. La luna ya se metió. No me dijeron. ¡A la mío! ¡A la ma! ¡A la bim-bom-bam! ¡Mónica! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Felicidades! Pues queríamos caer de sorpresa. Esta es la sorpresa. Esta es la sorpresa. Gracias, mi hijo. ¿Por qué no me dijeron? ¡Felicidades! ¿Qué era sorpresa? Una sorpresa. ¡Ay, pues fácil. Después... ¡Felicidades! 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 ¿Y aquí la manda mi mamá? ¡Ay, por qué no se vino! Sí les dimos una sorpresa. ¿Ya viste, Juli? ¡Ah! ¡Estoy acostada! ¡Ahí viene de gente! ¡Ahí viene de gente! ¡Qué, qué! ¡Ahí van a entrar ustedes! ¡Qué fresco! ¡Ay, sí! ¡Ya le apago! ¡Pues sí! ¡Gracias también! ¡Miren el detallazo que le trajo ahí mi cuñado! ¡Miren! ¡Guau! ¡El pastel se lo regaló Chuchi! A ver. Jesús, su hijo. ¿Qué siente, tía? ¡Uh! ¡Bien bonito! ¡Ay! ¡Mira de vos qué chulas rosas! ¡Mira nomás que esto no me lo esperaban de Nighting! ¡Y de ustedes tampoco que me fueran a visitar! Ahorita te vamos a hacer unas preguntas. ¡Aquí estamos! ¡Miren! ¡Airis, su hija! ¡Airis, su hija! ¡Ay, Jenny, ven! ¡Ah, no, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mira, Jenny! ¡Mira, Jenny! ¡Mira, Jenny! ¡No te da faceta! ¡Vinimos a darle una sorpresa a Monica! ¡Que hoy está cumpliendo años! Y pues, dice que no se lo esperaba y anda ahí bien emocionada, bien contenta la muchacha! ¡Este, vamos a ver ahorita qué preparamos de comer, eh! ¡Miren, ya vamos aquí a empezarnos a preparar! ¿Eh? 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 A ver, sí. Hasta Wilmington de la hora. ¡Saludos hasta Wilmington de la hora ahí para su esposa de Chuchín, para Monte! ¡Miren! 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 ¡Mira! 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 ¿Qué le puso rep concurso? ¿Por qué le puso una chocolate? ¡Miren! ¿Por qué? Y ahora está en este hable para... Eh, entienda. Qué ratito se armó una gran fiesta, miren. Yo ya preparé por aquí una agüita de jamaica. Sí, pide una mojarra y ¿de qué quieren las tostadas con papa y mayonesa? Digo, mayonesa, frijoles o pura mayonesa. No sé. ¿Quieres sacarlo para besarlo? Sí. Angi, ¿quieres coca o quieres agüita? Explícate algo, doctor, ¿a ti también lo quieres? ¿Qué estás comiendo? ¿Pura salsa o un pedacito de pan? Sí, sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde está la vuelta? ¿De acuerdo? Ahí está. miren la aguita de jamaica nadie la quiere será porque es agua y apenas le va a caer bien porque casi no tiene azúcar lo que pasa que le faltó hielo mi compadre digo ni por qué me la quieren dar sin azúcar vente acá le puse diera azúcar a las tortas son para mi sobrino chuchín y le voy a preparar también una de aquí me voy a atravesar disculpen que ahí se me va a ver una carota una de soya que trajo perla Juliet, Cheney, Perla ¿tú? ¿qué quieres? ¿de Julián? lo parten a la mitad para que ¿quién lo quiere? ¿quién? hay tostados de soya y de papa y es que es silencio pasan un plato un plato ¿no quieres tostados? no más pasan ¿también se salen igual? sí ¡ay, por ahí! ¡quí, ahí se ve todo acá! ¡quí, ahí se ve todo acá! ¡quí, ahí se ve todo! ¡quí, ahí se ve todo! ¿tú, Cheney, Cheney? esas manitas son de Cheney ¿qué? otra vez porque aquí hacen falta tus dulces palabras Tu piquito de oro Mi esposo Eso me lo mandó mi hermana Rufina Muchas gracias Eso me lo dio mi hermana Rosa Muchas gracias Mi hermana Magali Gracias también Y estos Ángela Muchas gracias Y Perla Y mañana temprano Nos vamos a Morolio ¿Y ese Claudia y Fernando? A ver Adelia Adelia está por abajo una rompidita Ahí trae el arma La casa de otro Ay papel Voy a comer bien paloma Es una mosca en leche Wow Flaving plane Flaving plane Bravo Bravo Ven grítame pues Fernando Ya 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 Bravo Ya 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 La luna y el sol Bravo Y este me lo realó Magali Mi nuera Bravo Ah claro ¿Dónde estaba la de la otra casa? ¿Estaba aquí atrás de la puerta? Ah no están en mi cuarto? No la atrás Ahí fue el ropero Bravo Venga Ah Ah ¡Ah! ¡Qué bonita dedicatoria! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! A ver que me falta uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!